Gracias, Presidente. Muy buenas tardes. La semana pasada, el 24 de octubre, cumplió 50 años de creación el municipio de Galeras en el departamento de Sucre. Fue creado por la Asamblea Departamental en 1968. Este municipio que hace parte de la zona de La Sabana es muy importante porque ahí se celebran los cuadros vivos en el mes de enero, que se ha vuelto una tradición cultural de reconocimiento nacional y que lleva a que este municipio no solo sea identificado como un municipio ganadero, como un municipio agrícola, sino también como un municipio cultural por las festividades del Algarredo y además de ello los cuadros vivos que fueron declarados patrimonio cultural. Con esta constancia, lo que quería era hacer un reconocimiento en sus 50 años a todo ese pueblo de Galeras del departamento de Sucre y a invitarlos a que sigan trabajando por el bienestar de su gente y por conservar esas identidades culturales. Mil gracias, señor Presidente.